No me lo puedo creer, pero ahí se me queda uno de vida Soy un desgraciado, bro, se me ha quedado la guía nada Me ha quedado el set a uno, otro con bicha de gist, tío No te digo, el game está en Disney World París, eh Te lo digo ¿Lo matas? ¡Oh, toco a nadie! Sí, a mí solo maté el lápiz Hermano, qué equipazo tiene el City, bro Es una locura Yo no sé exactamente qué es lo que quieren los del Madrid, tío ¿Ganar todas las Champions seguidas? No, pero si ese era un partido en el que no podías hacer nada O sea, pero es que no es porque... O sea, no solo por el Madrid Me refiero que juego mal, que sí que es verdad que juego mal Pero es que lo del City es un abuso O sea, lo del City... Es un abuso, cabrón Creo que es el equipo más abusivo En plan, en cuanto a jugadores Que he visto yo en mi vida En cuanto a jugadores por posición, me refiero Pero es que si el City juega al fútbol como ayer Madre mía, o sea, no hay equipo, bro No hay equipo que... No sé No hay equipo, vaya Que le pueda ganar O sea, es imposible, bro Y al Madrid le pasa como el Barça Va a Casagradas que no quiere nadie tocar Y se tienen que ir al club, tío Y esta es lo que hay, bro Porque el partido de Modric y de Kroos ayer fue lamentable, ¿sabes? Ah, puta, el Madrid Vamos, yo, o sea, Benzema No hizo ni el huevo en la ida tampoco, ¿eh? Bueno, ya la vuelta ¿Qué va a hacer? Si no, no sé No huele balón A ver, o sea Si el equipo se juega atrás ¿Qué coño va a hacer, ¿sabes? Benzema o Vinicius Ya, pero eso lo hacemos siempre No, me refiero De mi hula ¿Qué hace ahí? O sea, ha venido sin el stun Vay, tío Vienes sin el stun Luego se divide a dos torretas Yo soy un realista, tío Un realista lo que acabo de ver, ¿verdad? O sea, Haaland no fue el peor del partido O sea, Haaland jugó bien Simplemente que Kurtzual hizo dos paragones O sea, ¿qué más quieres? El cabezazo que para Kurtzual O sea, que estaba ya apoyado para el otro lado Pasó para el otro lado Madre mía, bro Qué locura de portero, ¿eh? Te lo juro, tío O sea, no tiene sentido, bro Bueno Si no tuviera más de A3C, lo querría por Batcha No, claro Que es un portero O sea, que no hay que ir a todo el mundo O sea O sea, Tereska Que en este año Ha tenido mejor temporada Pero las paradas Que hizo ayer Kurtzual Madre mía, man Ok No quiero jugar No sé Estamos vendiéndoles el verde Porque está O sea, Haidola solo Eh, no ha hecho nada Ha ido a la duo No ha hecho nada Ha venido, tío Ha venido Sí, que le zoom del 1 Pero es que se ha tirado el 2 Y digo, bueno Va a conseguir las runas No, oí yo Se ha tirado el 2 Y ha dado el zoom O sea, el salto Y no ha zuneado O sea, surrealista, cabrón He decidido ser útil Lo del cuarto ayer Madre mía, tío Va a exhibición de fútbol, bro Pero bueno Que le siga dando Balón de la avance Madre mía Pero porque es un portero, eh Manchito Yo le he puesto segundo Tranquilamente El bandero Que te diga Yo lo dije El año pasado El que leó el mundial Sí, sí Benzema Metió goles Que le vinieron al pie O regalos Pero los paradones Que Y salvadas Que hizo El año pasado También, bro Eso es un abuso, hermano Que ese portero Es Está el año Está el año No sé si le voy a dar Julio No Seguro muy para atrás Por favor ¿Qué cojones estaba haciendo el set? No sé, no sé Es que ni lo he visto, sinceramente Estaba hablando Y me he parado Pero mi culto me gusta mucho, tío Y es que me gusta mucho Que no hizo nada Es que de Valverde, bro Que hizo nada, tío Literalmente Es que podía sacarlo del campo, bro Que pena que me gusta el Fede, eh Pero Pero Últimamente, bro Desde Desde el puñetazo El Baena ese Ya no es el mismo, eh El Baena le ha jodido la carrera De Valverde Joder, man No sé si le Lo he dejado mentally out Mentally drained, ¿sabes? Ladre, no hay tanta energía El cabrón Nada quiere cambiar de carrera Para que es el boxeador And then me hay fire Y yo el Chuamani Ese no sé por qué no lo pone, tío El Anchez lo tira, la verdad No juega mal tampoco Ese chaval, no sé, tío La verdad Tampoco me parece la locura Pero joder Mejor que Joder A dos pavos Que juntos Hacen 80 años, tío Pues a lo mejor Es hora de pensarlo, ¿sabes? Que tienes un videocampo De 80 años, bro O sea, ¿dónde vas? Tío, man Me refiero Hola De 80 años Entre los dos Me refiero Que se sumas a uno más Flipas Y más si ves que Que Crossy y Modric Están jugando para la mierda Pues no sé ¿Puedes cambiar, tío? No lo sé ¿Quieres que vaya? No Tengo un ultio ¿Le ultias? Sí Mira este Mira esto Tiene que haber ultiado desde antes Pero no pensé que se nos va a tirar De mi Pero se ha ido morir Eh Puedo, eh Estoy yo Que acabo de ver ¿Tambas esta peña? Joder El Acne Lo voy a tener que esperar Ha quedado el shell Ay, fuck He trolleado ¿Has trolleado aquí? Doble eliminación Oh, me ha naceado debajo Lo veo ya ¿Podemos esta? Sí, a ver si llego ¿No metes glow? No meto el portal ahora Sí ¡Ah, se tira el shell para él sola! ¡Vaya perro, bro! Básico, másico ¿Lo has visto? Se ha guardado el shell, bro O sea, pedazo de perro Imagínate que hubiese hecho Eso y el SML Guardándotelo sirvo a mí solo Tiene rito Jajaja ¿Qué es eso? ¿Cómo fue el BR2? ¿Es un BR2-2-2? ¿Es muy? ¿Es una persona que se ha preparado? ¿Es un BR2-2-2? ¿Es un BR2-2? ¡Es un BR2-2-2? ¿Es un BR2-2? ¿Es un BR2-2? Págalo lo que pida, tío Dale 300 kilos, tío Me la suda Págalo a ese chaval, hombre En paz, tío La gente como ve rojo, cabrón Oye, soy pues de Madrid Y pincha para Julián Álvarez ¿Qué quieres que te diga? Tengo ulti ¿Sigue? ¿Recto? ¿Lo veas para arriba? Oh Cuidado, ¿eh? No tengo zoom ¿Te voy a pegar aún? No tengo nada, tío Me queda medio segundo para ver zoom de la última No sé si tenías el 1 azul Azana, sí a Valguerz, pero Ni ha defendido la gol Ni ha hecho más tiempo Después Álvarez Entra un minuto o dos No entiendo nada Te lo juro que no lo entiendo Ese chaval, tío Se tiene gol, tío O sea, tampoco es que jugando sea la gran cosa Porque me parece increíble Pero tiene gol Es como su patente de la lesión No sabías cómo Metía un gol No sé, tío Hombre, le llegó un palo en la puerta vacía Pero también O sea Tienes que saber recibir el pase Y saber dónde estar, ¿sabes? Porque esto me hace mucha gracia No es que a Benzema el año pasado No le quedó en rechaces Es que supo posicionarse Es que la presión, tal No, pero es que en Argentina Julián Álvarez No sé Se aparecían No entiendo Un verdadero servicio a la patria El gol que le marcó a Croacia ¿Fuera? Creo que sí Sí Llevándose la pelota ¿La de 3.000 formas? ¿El Julián Álvarez? ¿Qué dice? Para llevarse de rechaces Hijoputa, ¿sabes? ¿Qué dice el colombión? Bueno, le llaman la araña, ¿no? ¿No? Sí En verdad Vaya pedazo de apodo, ¿eh? La araña Voz ¿Cómo suena esa vaina? Aunque es más para porteros, ¿no? Rodrigo, me acabo de enterar que es uno de los mejores pivotes Ok Hombre, a ver Hombre, a ver Sí que es cierto que esta sí es una mejor temporada en el CD Pero, cabrón Rodrigo ya ha jugado de nuevo Bastante años Pues es una bestia, hermano Fue el único que jugó bien en España Literalmente Era Rodri y Rodri No, y lo de Walker Tampoco, sin sentido Lo que corre ¿Cómo defiende, tío? Madre mía Un enemigo ha sido asesinado Pero, sincero, es que el sitio es súper abusivo, tío O sea, tiene un equipo demasiado abusivo No voy yo Hasta la próxima Eh, no, que ha tirado a Aegis Ayuda ¿Me matáis? Supongo Que gracia me haría que pierda en la final A mí me parecería surrealista que el Inter gala a ese city Eliminación Matanza Bueno, madre, me gusta el que ganas el city, pero bueno Porque soy bastante simpatizante del city Yo no me voy a ganar guardiola, no me voy a ganar guardiola Oye, ¿cómo el coño no lo he tirado, tío? Tu torre derecha ha sido destruida Pero es que, tío, qué injusto, tío Es que no puedo pensar que es súper injusto el equipo del city, tío Mejor que ahora No puedo ver la guerra ante mí Yo puedo ver el victor Un aliado ha sido asesinado Julio Mira esto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ah, no, ha llegado Pero vale, el PSG no tiene coordinación, ni tiene defensa, ni tiene nada No, 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 no Diabólico, hayas derrapes estratosféricos ¿De quién? Mijo Un aliado cayó en la batalla ¿Puede ese derrapi en el subido? Qué grave ¿Qué está pasando, eh? ¿Está pasando, eh? ¿Está bien despido o qué? No sé, pero le he dado a alguien Bueno, le he dado a varios ¿Aegis? ¿De Lagnis? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Kete? Por cierto, ya ha sido la actualización, ¿no? Vale Yo soy un gran creador de contenidos Lo que hay que decir es que el CD tiene a Guardiola y el PSG tenía a Pochettino, ¿no es? Joder, por no eres pesado, socio. Joder, por no eres pesado, socio. Juego para la King de Hércules, sí, malvísimo. Joder, por no eres pesado, socio. Joder, por no eres pesado. Joder, por no eres pesado. Joder, por no eres pesado. Tampoco, Arturo. Lo que pasa es que quiero jugarlo más en competi. Ya te lo dije, que lo he jugado solo en competi. El que puede ser muy estratosférico, tío. Es una mierda, no puedes estancarte a nadie. Tardas mucho en hacer el daño con las habilidades. O sea, la cosa de Arturo, es que yo creo que si tienes manos, puedes hacer que sea igual de útil que otro que está en meta, ¿sabes? Ya, si no tienes manos, pues ya da igual porque ya no está tan en meta como antes, ¿sabes? Pero si tienes manos y a ti además que se te da bien harto y por eso te decía que lo jugases. Ya, lo que pasa es que depende mucho de tener la ulti stun y no sé qué. Y eso es late o teamfight de mierda de estas, quizás no te haga. Claro, pero eso es como el Kuchulain. Depende de tener la rabia. Bueno, pero el Kuchulain es diferente porque puedes cargar la rabia rápido en unas backcamps. O sea, puedes cargar enteras las backcamps o si te pegan a tus compas. Pero con Arturo tienes que pegar a los otros para que se note, ¿sabes? Y luego en ultra late game eso es muy difícil. Ultra late game o... Me vio late game nivel 30, o sea, nivel 30 o algo así. Ya es chungo, tío. La cosa es que creo que tienes que hacer una build que sea, en plan, suficientemente tanque como para que te dé tiempo a cargarla, ¿sabes? Ya. Pues la que llevo yo y luego de último un binding o un espectral, no hay más. Tienes que hacer... Tienes que hacer, tíes. Tienes que hacer, tíes. Y luego de último un binding. Okey. Vale... Tienes que hacer que ganar, pero de último lo que había que ver con, bueno, todo el 그리고. Vale... Tienes que, mira, no importa. Tienes que hacer que se den un stal. Entonces, no lo detenemos lo que ya, no lo detenemos. Tienes que hacer que ganar, no lo detenemos. Me ha corto al back, a la ultima milésima, no me lo puedo creer ¿Vanos para ir? ¿Pero me imagino que dijo? Si, lo que pasa es un Mid Guardian Esperamos A ver, a lo mejor debes hacer discos, yo creo que está muy bien Tiene zooms y demás Bueno, a ver Es que mira este bot, tío Es que mira este bot ¿Sabes? ¿Cómo coño tengo este barón en mi equipo, tío? ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! Hasta la próxima Y encima pillo el fire, tío, qué rico Menos mal Compensando la troleada de esta peña, tío Es que pido, a ver, con la ulti y con el 2, tío Joder, un perrillo, la verdad ¿Sí? Joder Ah, vale, ya no pensaba que era que eso estaba empezando Tengo que tener el starter la que pongo Tengo ulti en 20 Última es así con una nox, tío Sí, la verdad que no soy el mejor matchup Es difícil de fallar la ulti, tío O sea, me refiero, no solo es el carril Los bordes del carril También pillan a la gente O sea, hay veces que parece que la estás fallando Y la estás dando a la ulti de Arturo Porque la hitbox está fatal hecha Es igual que en el 3 de Kukulain Que hay veces que le das y parece que No sé, ¿sabes? Pero esa está mal hecha para perjudicarte Y la de Arturo es para beneficiarme Ya, ya, es el problema Y yo, este pavo, tío Eh, ¿se puede estar quieto sin hacer nada Hasta que iniciemos teamfight? ¡Oh! ¡Ayuda! Estoy lleno Ya está, está en el campo ¿Qué detrás? ¿No hay que dar? Puede tirar un 2 El que paga adulta al aire Ya lo he visto ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Puedo... Terminar igual A ti no vayas que es Kukulain A ver, no En otra dimensión vivo ¡Viva! He intentado dar ahí a los carries Pero no ha llegado ¡No me lo puedo creer! Pero ahí se me queda uno de vida Soy un desgraciado, bro Se me ha quedado la guiñanada Bueno Me ha quedado el Z1 Otto con bichas ejes, tío Realmente digo El game está en Disney World París, ¿eh? Te lo digo El enemigo ha sido asesinado ¿Lo matas? Otto con aegu O sea, a mí solo me ha tirado la pizza ¿No explicas que está haciendo el Z? ¿Qué ha estado todo en los activos menos uno, creo? Me cago en la p***, qué mala suerte Si tenemos un capculte a la IRTT, pues Poco va a gastar, ¿no? Ya, te lo has llegado, verdad Sí, tío Es que lo veo Y de repente escucho como un sonido raro, ¿sabes? Un sonido raro escucho Y de repente Miro a la izquierda Veo que el game no tiene el diamantito este de la última Y digo, es genial Lo han cortado el Blinkulti Estupendo, tío Pero es que encima si ves como se lo han cortado Ha sido un puto minion, hombre Se lleva hasta los 5 ¿Me mata a los 5? Puede ser Un official penta, creo que sí Un official penta Pues imagínate, tío Que el cubo no hubiese robado al Fire Ni la Gol Ni nada, guillo Es que es patético, tío Que puedo estar haciendo yo todo Pero si esta peña trolea A saco Hubiésemos perdido, tío De partida Sin comentarios, tío De verdad A este no sé si lo meto mucho, eh A este lo matamos si le pilla Pero como no le pilla Pues no lo matamos Lo ha pillado media la tarde Cuidado Cuidado Atrás, atrás ¿Tú cómo estás? Buah Me folla Claro, me voy a hacer Porque es que este hijo de la gran puta No me está tirando ni un escudo O sea, ¿quién se los está tirando, bro? Dos, rato, tres encima mío, tío A ver, si haces que salgan Y reseten A lo mejor puedo robarlo Salgo en 20 El lag me ha llegado El lag me ha llegado El lag me ha llegado A ver A ver A ver Hola Al lag me ha llegado Ay, diosito Vete, vete Bueno, bailando un poquillo ahora con este Ya sé Me ha levantado aquí, ¿eh? Al lag me ha llegado Doble eliminación Oh Julio, me sigue un retrasado, tío Te dije Dios Dios ¿Quieres matar al set? Eh, no sé No sé qué tiene Pero no sé qué tiene, padre La Izanami no se entera, tío, ni por donde era al aire tampoco, eh Muy guay, a mi me esta grabando, pero estamos gastando tiempo de fire, al menos, de besate Me salto un segundo para la ultima, verdad Verás, verás tu este, verás tu este ¿El Fenrir? Se va a hacer el play, cabrón Verás, verás, mirá, mirá Una cámara brutal, total, eh, míralo, míralo Casi se lo hace, eh Joder, te ha costado, eh Sí, tío, que no me huelas el culo, bicha Atento, Julio ¿A qué? A esta ulti Mira a su bro, mira a su bro Vaya, vaya la noche Se ha reventado He tenido que tirar el dos y irme, eh Me sigue el Acne Tengo que operar Un aliado, murió en la batalla Alboroto Matanza Matanza interrumpida No tiene ulti el set Joder, que pesado, bravo ¿Qué hace la Hércules? O sea ¿Qué es ulti? ¿Cuánto te queda? La boca, la boca A ver, no puede pasar ¿Eh, Brink? Joder, tío, de verdad ¿Qué dice, Keiko? ¡El rival no ha quitado nada! ¡Esto es una mierda! ¡De Dios! No sé, tío ¿Qué hiciste yo, geloso? ¿Qué pasa, Miguel, hermano? Acabo de jugar con Pikmin Acabo de jugar con Team Pig favorito Y no sé, tío Ya no es lo mismo De siempre ¡Qué puto coraje! ¿Qué te refieres, brother? ¿Qué onda la Soul Game Con Jano y Soul Game es Pobre, creo Yo qué sé Si yo estoy copiando la build al veneno Al veneno, tío A ver, también es la que le copie la build, ¿sabes? No, no, pero él no estaba tan poco apestado, tonto Pero está bien Como spameo siempre el 3 y el 1, ¿sabes? Hay un nox aquí Joder, en este pavo se cae Zumi ganador de otro tipo ¿El acni dónde está? ¿Me puedes marcar? ¿Pinguear, más o menos? He muerto, coño Ah, coño Vale, vale, es que como ha matado Vale, me ha fallado la cabeza Vale, me voy a intentar No sé cómo está el file Nueva, que ahora va a ser alguien peor Yo no sé Tengo 2.700 de león en esta cuenta, tío Porque me sale este Fenrir, cabrón Un get build que anda al aire Que bueno, puede pasar, ¿no? Yo también he fallado ulti, no sé qué Pero es que los del otro game No, pero es que el nox parece awesome Jake, 4-0-4, tío O sea, el tema no es que El get falle Es que no ha dado unas Es ese problema O sea, no las jodas Bueno, ya La única que hay de todo Te ha fallado O sea Este tío Es de otras veces Si tiro un blink-tir Bueno, pues fallo uno y ya Pero le he dado 15, ¿sabes? Pero dice Vamos a tirar uno y ya falla uno Literal ¿Eh? ¿Ahí? ¿Me das Visión? Nada, da igual O sí ¿Cómo va? Un tonto ¿Qué haces con un fail note, tío? ¿A ver cuánto le quito ahora? No, basura Atento, Julio, esta ulti Mira, 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 perfecto, entre medio de los dos A ver si es de lagrion o que sea Mata ahi Le he dado, aqui le he dado, no le he dado al kirong creo Ah le he dado? No, pero es que se esta matando a nuestra back Me mata a un ser ¿Te mueres? Seguramente ¿Puedes venir hacia mi? Oh fuck No me la contes Cuidado con el ani Cuidado con el ani No le he dado Ha tirado media Ha tirado media en tirar la bitch brother Ya, ya, ya ¿Te capas? No, no creo Yo si me escapo Creo No lo tengo yo 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 No lo tengo que hacer Ah te va lagrion, fuck Una cosa Este pavo Este pavo Lleva toda la partida Al cuban y a mi Nos tirando los skills sin tener visión y no se que Me da mi la sensación Me da mi la sensación Voy a mirar Voy a mirar el replay Si Lo voy a mirar A mi lo que me ha tirado muchas veces es el Me ha quedado cruzado por el speed Me tirado a un meter Que va, que va, que va, eh Huele raro este, eh Huele muy raro, eh O warthard o ghosteo, eh Lo robáis o no es Oh Se atundo, se atundo para mi Lo matas a nox que veo Ah, dios, mi mierda, leíte No, es que no tenía cargado el azul yema además Voy a limpiar de aquí Salgo yo ya, eh Oye, no, yo, vos, ¿tos veis normal este pavo? No Voy a tirar una ulti ahí, eh Ahí va Aquí en toda la boca, perro Quito un poco más, pero nada, eh, bro Aquí tienes eso, pues si quieres pillarlo A ver, ahora quito un poco más Tengo stun ahora Tengo stun aquí para esto, eh A ver si el Agni se adelanta Y yo, el Agni está haciendo cosas muy raras, eh No me convence Mira, mira ese ¿Ese lo matamos? No, cuidado, cuidado Me han tirado ulti y la nox Ahí tienes el portal por si te tienes que ir Dicha Aegis Vale Tengo al Hércules, que bien, eh Llego por detrás ahora ¿Tienes al Hércules este? ¿Le podemos hacer algo? Ahí le tiro, le tiro un portal, le tiro un portal Entra, entra, hijo puta ¿Pero por qué no entra, tío? Yo la voy a morir yo Ah, ya he entrado, fuck Iba a entrar yo Fuck No, no Atac-Ti 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 Lo del Agni es otro rollo Creo que está O está con Wildhack O está goceando Pero que flipa Yo no me lo creo Que no, que no SPL GameSense Tío, jugando en el 1700D Pero que hablas Y encima Puedo decir, es un Amur ¿Un Amur? ¿Pero se me ha dado alguna mierda? Es horrible Lo está contando, cabrón A mí no me la cuela, bro A mí no me la cuela Si me pudiese llevar un Red Sería la polla Pero voy a limpiar el medio El Quiroga acaba de darsear en la cara Ha tirado un Red Ha tirado un Red ¿Ultear? ¿Ulteo? No sé, mi Zanami se está muriendo No, le he dado a Valer Hay problemas en izquierda No quiere defender izquierda, Julio No, esta gente no No le da, tío Es que no le da Está muerto No, vamos a desciende derecha ahora también Y ya Hagan el Fire y que no finichen la partida ¿Un West derecha? Ah, llevo yo Vamos a pulir ¿Van o leen? Claro Le he dado a Lakni, le he reventado Está bien Le he reventado Lo he asesinado ¿Eh? ¡Qué rico! Lo que iniciaron Lo que iniciaron ¡Jajajaja! ¡YESES! ¡No! ¡No, no llego! No llego, Julio ¿Llegas tú? ¡No! Contra un nota que me está hackeando bien O goceando Es que no sé Para mí es lo mismo ya Usar Warhawk o gocear El pavo, tío Muy descarado, eh O sea, descaradísimo, brother El Agni Descaradísimo, brother Descaradísimo Lleva toda la partida Con un Game Sense, tío Que parece Jamming Season 1 Y es más malo, tío Que una mierda Se llama Agni The Greatest ¿Sabes? Vamos full medio, ¿vale? Más malo que una mierda El cabrón Sí, hay que Bueno Hay que hacerse un fulling Tengo que si no me van a caer ¿Qué pasa? Tengo que si no me van a caer No 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 ¿Me he levantado ahí? ¿Estás bien? ¿Me he levantado ahí? ¿Vuelo? Mira, aquí hay un, mira aquí hay un Ah El Agni no se está yendo a finsear, eh No me va a caer Me va a caer ¡Pero si el Agni te ha muerto, cabrón! ¡Ah, hostia! ¡Perdón! Perdón, Julio Perdón, perdón, perdón Perdón ¡Perdón! Espero que no nos cueste lento esto, eh Te vale, siento esto Polo en el título del resubir o saludito El Agni está yendo a felicear No, que no, hijo puta Julio, tío Julio, tío, para, tío Para hermano, tío Julio, yo veo cuando vaqueo Yo es que estaba mirando el mapa a ver si salía de algún lado, ¿sabes? No, pero es que, o sea A mí en ningún momento me ha parecido como No me he fijado que me ha parecido lo de que el Agni había muerto Y yo estaba en plan Y el Agni, el Agni, el Agni Tío, 64 cancón, Arturo Mi puta Yo no había hecho 30, tío A mí me va a dar A mí me va a dar, bro